Bueno, mi familia es la mejor familia que un niño puede tener. ¿Pero vais a bailar? ¿Qué vais a hacer? Creo que hueca. Vivo en San Ramón. A mí me gusta vivir en San Ramón, los vecinos muy educados. Hola, buenos días. Bueno, mi mamá me acompaña al colegio. Yo voy en el Aniwe de 533. Para confirmar, tu asistencia es hora. Desde el colegio yo me porto bien. Mis notas son 7. Bueno, como les expliqué, primero el colegio, después la teletón. Sebastián Montalbán. Hola. Para mí la teletón significa mucho. De pequeñito que venía la teletón. ¿Cómo estamos? Felices. Artrogriposis múltiple en las cuatro extremidades. Eso es lo que tengo, hijo. Que yo nací con problemas y estaba como con las manitos así, los pies así, la cabeza por atrás. Saber a los cinco meses de gestación que venía con discapacidad, se me vino el mundo abajo. Los doctores tuvieron que operarme. Sí, me enderezaron la cabeza y después de varias operaciones, me fui como empujando, pero cada día. Cada día. Como una mariposa cuando recién nace el capullo. Se abre de a poquito. Pasito. Vamos. Venga, venga. Vamos, dando pasito, dando pasito. Vamos, vamos. Esta es la primera vez que se para y logra desplazarse bastante bien. La terapia son difíciles para mí porque tengo que esforzarme mucho. Me costaba hacer las letras, no quería hacerlas. Después dije, hay que afrontar el miedo. Hice una tarea y aprendí a dibujar. Bueno, a dibujar, escribir, cómo se hacían las palabras. Muy bien. Lo más difícil fueron los aparatos. Pero tengo que hacerlo por mis piernas. Bueno, me duele un poco, pero si todo lo de adentro no me lo acepta, lo de afuera sí. Es bonito cuando me hacen caminar. Antes de hacerlo, hacía una, dos vueltas. Veinte vueltas. Diez antes de las tres, necesito hacer eso. Caminar, caminar y caminar. Vamos, Sebastián. Es muy valiente. Es como que yo puedo, yo quiero demostrar que puedo hacerlo. Sebastián tiene una energía única. Es un niño que no para. Y sus metas son veinte, después son cuarenta, después son cien, hasta que llegue a caminar solo. En la teletón. Me están ayudando a cumplir mis sueños y eso es lo mejor que hay. Me siento único cuando camino. Aquí está Sebastián. Está Isabel, su mamá. Y está su papá, Mauricio. Y Sebastián, yo no te había visto llorar a ti. Y hoy día tú te emocionaste. ¿Puedes contarnos por qué? Vi mi historia y fue súper bonita. No sabía cuándo era pequeño. Y fue bonita, súper bonita la experiencia. Me encantó mucho. ¿La teletón te ha ayudado mucho? La segunda cosa es parte de mí, parte de mi cuerpo. Por eso tengo que quedar bien, como dije, totalmente olvidado. Por eso tengo que... ¿Qué fue lo que más te emocionó de la historia tuya que viste? Todo lo que nunca me había visto cuando era pequeñito. Nunca, nunca. Fue la primera vez ahora. Muy emocionante. Emocionante. Nosotros, todos los chilenos, todos los que hemos colaborado estos 35 años, estamos principalmente esperanza, solidaridad. Que es mucho más que caminar. Que se sientan acogidos como en una familia. Y lo que más tiene Sebastián es esperanza. Porque él la última vez me dijo, yo voy a caminar. Y eso lo voy a hacer, lo prometo. Que lo voy a cumplir y seguro. Súper seguro que voy a caminar. Y quiero decirte que vas a caminar. Ya estás caminando. Tú caminas con el alma. Caminas con tu sonrisa. Y esa sonrisa la ha llegado a todo Chile. Y esta gente que está en el teatro te va a aplaudir a ti y a tu familia. Por el esfuerzo que ellos hacen. Por el esfuerzo que tú haces. Por acompañarnos en esta teletón. Por llegar al final allá al estadio. Ojalá que pueda dar la satisfacción de que sí hemos cumplido. Que hemos cruzado la meta. Y que Sebastián también en estas 27 horas caminó con la esperanza. Y logró cumplir ese sueño. Porque él también en el sueño de que podamos cumplir con la meta. Un gran aplauso para esta familia. Por su esfuerzo.